Bueno, pues inauguramos el stand de Canarias en esta edición del Salón Gourmet y en primer lugar quiero agradecer a todos los cabildos insulares, representación de los consejeros que tengo aquí conmigo, y consejeros de Fuerteventura, de Lanzarote y de La Palma, pero a todos en general, a todos los consejeros de todos los cabildos, por la implicación conjuntamente con el gobierno, porque es la primera edición, yo creo que eso es importantísimo, que los cabildos insulares y el gobierno de Canarias vamos conjuntamente a una feria de productos. Aparte también, yo creo que la segunda noticia importante es que tenemos más de 180 productores hoy aquí representados de Canarias, y lo que hemos entendido todos, los cabildos y el gobierno de Canarias, es que la promoción en tipos de ferias como esta es importantísima, en productos diferenciados, productos de calidad diferenciada, eso es lo que nos va a distinguir, nosotros no vamos a entrar en la cantidad, pero sí vamos a entrar en competir en la calidad de nuestros productos diferenciados, porque cada isla tiene su singularidad, cada isla tiene sus propias peculiaridades de productos y todos los productos son diferentes. El origen volcánico de Canarias, nuestra orografía y la climatología de Canarias hacen que tengamos productos únicos, productos que poco a poco vamos no solo al mercado interior, sino también queremos que se conozca fuera de nuestras fronteras, en el mercado internacional. Y este salón, esta feria, es un evento donde tenemos que estar y tenemos que estar todos y ayudar principalmente a todos aquellos pequeños productores que no pueden por sí solos estar en este tipo de ferias, que puedan venir de la mano de los cabildos, de la mano del gobierno de Canarias a exponer sus productos, no solo la calidad de ellos, sino la historia, el paisaje y la cultura del producto que tenemos detrás de cada uno de ellos. Con lo cual yo creo que esto es una buena muestra, pequeña pero importante muestra los productos que tenemos en Canarias y como decimos, también para el turismo. Canarias, evidentemente, es una zona importante turística, una de las regiones más importantes del mundo turístico, pero además se come bien. Y gracias a eso es gracias al hombre y la mujer de nuestro campo y de nuestro mar que año tras año se ha sabido modernizar, profesionalizar y dignificar el sector, pero siempre conservando la manera tradicional de hacer estos maravillosos productos que tenemos.